Música Bueno, esta es una actividad que organizamos con la carrera del Departamento de Arte y Letras de la Facultad de Humanidades y de Educación y Humanidades de acá de la Universidad del Bío Bío impulsada especialmente por los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación es una actividad conmemorativa, un acto político y cultural que se enmarca en el mes de septiembre y nosotros hemos querido darle el nombre de Septiembre Poesía Acción con el objetivo de rescatar la memoria histórica, de rescatar los ideales que tiene la pedagogía los ideales que tiene el ser docente, el ser profesor y creer en esa utopía Desde ahí, desde el compañerismo, nos reencontramos nosotros mismos y entendemos que darnos la mano en momentos como este de conmemoración, de resistencia, de reivindicación es correcto, no sé si suficiente, pero sí correcto y apropiado a la hora de recordar y de sobre todo traer al presente a personas que han sido silenciadas de esa forma no nos silenciamos nosotros mismos ni no permitimos que nos silencien entonces desde el arte, desde la poesía, desde la canción, desde el reencuentro entre nosotros mismos entendemos que el espíritu no muere porque la pedagogía se sitúa con un ideal transformador tiene el objetivo de construir nuevas generaciones, construir nuevas generaciones sensibles nuevas generaciones críticas y construir un país más justo donde podamos caber todos y todas